Bendito Dios para siempre Mi paz sostejo, mi paz tostó Mi paz sostejo, mi paz tostó Aleluya, oh gloria a Dios 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 Mi paz sostejo, mi paz sostó Mi paz sostejo, mi paz sostó Aleluya, oh gloria a Dios 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 Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Señor, soy feliz Soy feliz Por su gracia Por su gracia Por su gracia Señor, soy feliz Nunca y puliente Nunca y ven ¡Ay! ¡Tamba, panel! ¡Tamba, panel! ¡Tamba, panel! ¡Urra, la yersé! ¡Ay! ¡Nun chipe! ¡Uy! ¡Nun chipe! ¡Nun chipe! ¡Ay! ¡Tamba, panel! ¡Tamba, panel! ¡Tamba, panel! ¡Nun chipe! ¡Mi alma volará! ¡Mi alma volará! ¡Ay! ¡Alzón de las trompetas! ¡Mi alma volará! ¡Mi alma volará! ¡Mi alma volará! ¡Alzón de las trompetas! ¡Mi alma volará! Jesús viene a las nubes, iglesia a levantar, si tú no te prepares, aquí te quedará. Jesús viene a las nubes, aquí te quedará, aquí te quedará, aquí te quedará, aquí te quedará, si tú no te prepares, aquí te quedará. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! ¡El evangelio es poder de Dios! ¡El evangelio es poder de Dios! ¡El evangelio es poder de Dios! ¡Sí, sí, 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 es poder de Dios, sí, sí, es poder de Dios Sí, sí, es poder de Dios, sí, es poder de Dios Señor y Señor Ayuda a tu pueblo, papá, ayuda a tu pueblo, papá, ayuda a tu pueblo, papá Jesús, Jesús Ayuda a tu sierva, papá, ayuda a tu sierva, papá, ayuda a tu sierva, papá Jesús, Jesús Ayuda a tu sierva, papá, ayuda a tu sierva, papá, ayuda a tu sierva, papá Levanta a tu sierva, papá, levanta a tu sierva, papá Levanta a tu sierva, papá, levanta a tu sierva, papá Levanta a tu sierva, papá Aunque con luchas yo les seguiré Aunque con pruebas yo les seguiré aunque con luchas yo le seguiré, aunque con dolor yo te seguiré. Cada día más, yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios. Cada día más, yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios. Yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios, yo quiero la mano de Dios. Levanta su mano hermano, levanta su mano hermana, levanta su mano hermano, así se alaba Dios. Levanta la mano todos, levanta la mano todos, levanta la mano todos, así se alaba Dios. A la valla de tu Dios, a la valla de tu Dios, a la valla de tu Dios, con todo el corazón. A la valla de tu Dios, a la valla de tu Dios, se mueve la mano de Dios. Se mueve con poder, se mueve con poder, en todos los lugares, se mueve el poder de Dios. En todos los lugares, se mueve el poder de Dios, en toda Guatemala, se mueve el poder de Dios. En toda Guatemala, se mueve el poder de Dios, en todo el mundo entero, se mueve la mano de Dios. Se mueve la mano de Dios, se mueve la mano de Dios. Recíbalo mi hermano, recíbalo mi hermano Recíbalo mi hermano, recíbalo mi hermano El diablo está aplastado, el diablo está aplastado En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Jesús te naceré, pasearte Nazareno Paseate Nazarelu, Paseate Nazarelu, Paseate Nazarelu Esguro, decíbalo, hermano Húreme la vasisteia, horribi caya laia Usame la vasisteia Horribi caya laia Usame la vasisteia Horribi caya laia LAURA BAIASI Horribi caya laia Usame la vasisteia Horribi candelaia Usame la vasisteia Así, 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 sí, alaba a Dios, en todos los lugares se mueve el poder de Dios Recíbalo hermano, recíbalo, recíbalo, recíbalo Siente el poder de Dios, esta es la voz del hermano Jacinto Seto Con su grupo en los aposentos, alábele, alábele, alábele Llénate, llénate, llénate del poder de Dios Llénate, llénate, llénate del poder de Dios Gózate, 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 gózate Urraba y alaba está, urri ganda alaba y así, sí, 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 sí Llénate, 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 úsame, 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 gózate, gózate Ahí está, ahí está, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios, ahí está la mano de Dios, ahí está la mano de Dios Tu ricanda la valla, sí, 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 se mueve, se mueve hermano, es el poder de Dios, así se alama Dios Tú que estás triste, tú que estás enfermo, ahí está tu sanidad, recíbalo, el Señor está cerca de ti, Él conoce corazones Sí, 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 en todos los lugares se mueve el poder de Dios, en todas las aldeas se mueve el poder de Dios En todos los lugares se mueve el poder de Dios, en todo el mundo entero se mueve el poder de Dios Así, 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 y abre tu corazón, y abre tu corazón, y abre tu corazón, y abre tu corazón Sanidad, 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 ahí está tu sanidad Sí, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Mira, mira, ahí está la mano de Dios Siéntalo, siéntalo, que el poder de Dios está ahí en este lugar Sí, 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 créalo, créalo, hay sanidad Sí, sí, sí Él rompe las cadenas, él rompe las cadenas, él rompe las cadenas, Jesús está a tu lado, Jesús está a mi lado Jesús está a tu lado, Jesús está a mi lado Un ríbica y el haya, un ríbica me estalla, un rama la va aistalla Un ríbica me al haya, usana la va aistalla, un ríbica me al haya, asía la va aistalla Sí, 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 un rame la va aistalla, un rame la va aistalla Llénate hermano, llénate hermana, tú que estás conforme de tu pecado, arrepiéntese, reciba el poder de Dios Un gran año que te habla a través de la profecía, recibalo, recibalo Un gran año que te habla a través de la profecía, recibalo, 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 recibalo